El artículo segundo de la Constitución Española, como bien se ha dicho ya, establece la indisoluble unidad de la nación española. Es obvio que aquí parece no caber un referéndum de autodeterminación, pero lo interesante de este artículo no es tanto la literalidad, sino el origen de este artículo. Soleil Tura, que fue ponente de la Constitución, explicaba en uno de sus libros que, mientras los diputados aquí, en esta casa, intentaban consensuar una redacción para incorporar la evidente plurinacionalidad del Estado español, les vino el artículo redactado de la Moncloa, leo literal, por presiones externas. Obviamente, las presiones externas. Fueron los militares y fueron el rey. Y sí, señores de Vox, vamos a decirlo claro, esta gente está defendiendo un artículo hecho bajo ruido de sabres. Y voy a decirle una cosa, señor Ortega Smith, a nosotros no nos amenaza nadie, y menos ustedes. A nosotros sus amenazas no nos amedrentan. ¿Saben por qué? Porque el independentismo es alternativa política, es lucha democrática, y el independentismo no se va a callar porque cuatro matones ricos y representantes de los marqueses vengan aquí a amenazarme. Bien, es obvio que la Constitución española, con este artículo segundo, no nos sirve para resolver el diálogo. Por lo tanto, si el PSOE continúa obsesionado con la Constitución con herramienta y nuestro pueblo quiere un referéndum, ¿por qué continuar apostando por una mesa de diálogo que no nos sirve? Nuestro faro es el imperativo democrático. Y por el imperativo democrático nosotros necesitamos una propuesta que desborde. Nosotras les proponemos, compañeras de Esquerra Republicana y también de Junts per Catalunya, un llamado a la sociedad democrática mucho más amplio, a los sindicatos, a las organizaciones políticas, sociales, económicas. Un llamado que pueda organizar la demanda mayoritaria de nuestro pueblo, referéndum y fin de la represión, por todas las vías. Porque lo otro, todo lo otro, lamentablemente y sin que sea nuestra voluntad, solo les hace un favor a esta gente. Solo es un favor al PSOE, porque les ayuda a explicar que cierran por arriba lo que nosotros hemos abierto por abajo. Y no queremos hacer una intervención de estos de dudar del independentismo de la gente. Ya saben que nosotros no vamos de esto y menos con ustedes. Pero si el referéndum es hegemónico por todos los partidos independentistas y además en nuestro país, ¿por qué hacer electoralismo de una mesa de diálogo que no nos está sirviendo? Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es volver a la unidad estratégica. Lo que hay que hacer es volver al referéndum y volver a la fin de la represión. Y hacerlo como acuerdo entre los tres y hacerlo, además, invitando a la gente de Benkumu-Pudem. Hagámoslo, pero no hagamos electoralismo del referéndum ni de una mesa de diálogo que nos sirve. A cabo, el independentismo tiene que ser fuerte, tiene que ser una alternativa. El independentismo tiene que ser una alternativa porque ya no ha oído a esta gente. Esta gente no va a parar y nos quieren directamente en las cunetas, porque esto es lo que defienden. Ante esto, nosotros tenemos que defender a nuestro pueblo por todas las vías y siempre. Y nuestro pueblo nos está pidiendo referéndum y autodeterminación. Y para esta gente esto no cabe en una mesa de diálogo. En el pasado debate de Televisión Española, el exministro de Sanidad, ahora candidato del PSC-PSOE, señorilla, queremos abrir comillas, el antiguo PSC, ese que construía país, ese ya no existe. El antiguo PSC ya se dirige solo desde aquí, desde Madrid. Pues bien, el candidato de este PSC-PSOE, el señorilla, dijo que el diálogo se podría dar solo dentro de la Constitución Española. La pregunta es, ¿puede ser la Constitución Española una herramienta válida para solucionar el conflicto en Cataluña? Recordemos que el 80% de la población en Cataluña quiere un referéndum y quiere la fin de la represión.